Fiesta de caras, los looks. También eran todos de Colorado, menos las dos divas a las homenajeadas. Y la sipolita que fue de planteado como de costumbre de una nota. El dress code era glam. Yo tengo acá la información, pero las dos eran glam. Vamos por orden, Luli. Ayúdame con esto que esto es lo tuyo. Bueno, Susana Jiménez... Pablo Rossi, ¿cómo te ves analizando moda? Bueno, acá estamos. Baje el rating seguro. Susana Jiménez y Mirta Legrán eran las dos homenajeadas. 25 años, hubo videos muy, pero muy emotivos. Tanto Susana como Mirta se emocionaron hasta las lágrimas. Ellas estaban las dos emboleteadas. Pero bueno, habrá sido emocionante. Monty, no tenés corazón. Era muy emocionante. No, 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 no. Ana, contame qué tiene puesto Susana. Es como un pantalón, una calza. Susana tiene un punto de Dona Caroncilla. Todo bordado. Todo bordado. Todo eso es a mano. Eso es un trabajo enorme. Son cantillos. Tenía como una camiseta. Es como que da un look de contraté, pero importante. Impresionante. Ellas sí tenían que ir desplateado. Aparte le quedan muy bien los pantalones, pues tienen muy buena cola. Epa. Y los accesorios. Está de novia Susana. ¿Eh? Está de novia Susana. Yo creo que sí. Pues no, quizás. No, no, no. No ha quedado bien. Una alegría. No, no, ¿no te gustó? No, no. ¿Qué es lo que no te gusta? No, no, no sé. Pasa una bola de boliche. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es una bola porque está re flaca. Susana, yo sé poco que el programa está re flaca. Con el exceso de brillo, decimos. Porque me parece como es que la chaqueta es toda. La remera es toda. El pantalón es toda. La cartera es toda. Los zapatos son todos. Es muy Susana. Pero esa es todo. Un parraje. Y por eso no. Pero lo que dice Amalia es real. No, pero está bueno. Daba muy esporte. Y yo la vi quedaba muy bien. Bueno, saquemos a Susana que la diva... Diosa. Para Amalia podría haber estado más afinada tal vez porque está flaca. El brillo. Un parraje para sus accesorios. No, pero para aprender el brillo. ¿Siempre aumenta el volumen? En realidad es depende. Para mí la elección no estuvo mal porque era homenajeada, porque ella sí tenía que ir súper despampanante y de plateado. Y puntualmente los accesorios que eligió son espectaculares. Tiene un brazalete que es la pantera de Cartier, toda de brillantes. Es un lujo. Como una verdadera diva. Como todo junto. Porque si se lo pone a otra persona, la matamos. Pero porque es Susana. Es Susana. Esa puede. Estaba divina. Divina. El pelo me pareció que estaba raro. Había humedad. No, no. ¿Sabes lo que era anoche? ¿Ustedes sintieron la humedad que había anoche? ¿Quién se ríe? Sí, sí. El pelo. Había un micrófono abierto. El doctor. El doctor, usted se está riendo. Que justo estaba abierto el micrófono. Son terribles. Bueno, vamos a ver a Mirta. Mirta también está plateado. Fíjate que coincide en el color con Susana y también con mucho brillo. Miren lo que es esa gargantilla, esos zaros, el clutch que lleva. Susana está vestida por Iara. Clutch. Súper linda. No, Mirta, perdón. Mirta por Iara. Con Héctor Vidal Rivas, que la acompaña siempre, que está al lado de ella y es quien elige cada detalle. ¿Habla castellano ese vestido? Sí, sí. De Iara. Mirta siempre se interviste mucho. El anillo es tremendo, ¿no? Ella se viste siempre nacional. ¿Qué le ponemos? Un 10 a Mirta y pecado como siempre. Mirá su pelo. Su pelo estaba mucho más prolimo. Y el pelo de ella no tenía humedad. Pero Susana quería ir con el pelo suelto. Le encanta el look. Más natural. Más natural. Me voy de qué antigüedad lo que acabo de hacer. Bueno. Vamos a la próxima. Y ahí está. La buena versión. Menos mal que dijeron que tenían que ir decolorado, ¿no? Estaba, fue muy criticada. En realidad, no era así. Pero ella no estaba en la tapa. Si quieren les cuento. Era decolorado únicamente para las mujeres que protagonizaban la tapa de esta gala de 25 años de caras que era en homenaje a Susana y a Mirta. Las demás no tenían que estar decolorado. De hecho, se pedía que estén en un estilo glam. Pero bueno, Vicky eligió el plateado que era para las homenajeadas. Bueno, porque ella se sentía bien. Fue criticada en las redes sociales. Claro, claro, claro. No fue casual. Y el plato fue para coincidir con las grandes vistas. En las redes sociales decía que era, ¿dónde era la fiesta de 15? Decía, pero... A mí me parecía que estaba bien. Me gustó. ¿Te gustó el modelo? ¿Te gustó el vestido? Sí, sí. ¿Es de buena calidad? Para ella, tenés que pensar en quién está puesto el vestido. A mí personalmente no es que sea mala. No, pero voy a discrepar ahí con la mamá. Para ella. Para nada sirve ese vestido. Yo sé que soy muy mala. No, pero para ella que siempre fue muy desnuda, ahora como que se está vistiendo, está buscando su estilo, su look. Bueno, no la estaría encontrando. A ver, Amalia. No la encontró. ¿Te acuerdas cuando éramos chicas que estaban la Barbie original y la trucha? Sí. Yo tenía la trucha, pero no me lo recuerdo. Es la Barbie trucha. No es tanto. Che, ¿qué opinas de Vicky? A mí personalmente no me gusta. ¿Qué opinas de Vicky? Vamos con Pampita. Bueno, esas eran las mujeres que iban a acompañar a las dos protagonistas. Tenían que ir vestidas de rojo. Pampita que tiene un vestido muy, pero muy lindo al cuerpo. Divino. Con un shoulder muy lindo. Así se le denomina lo que es los hombros caídos, pero que están sostenidos. Y fíjate que a diferencia de Susana, tiene el pelo suelto, pero no se lo ve ni con frizz, ni con ningún tipo. O sea, está impecable. Los zapatos son muy cercanos. Una postilla, Pamela, se cruzó con Vicuña. No se cruzaron, Charly. Se cruzó con Vicuña. Hubo un operativo para que no se crucen. Se cruzó con Vicuña. Bueno, yo la información que tengo es que no se cruzaron. Hubo un operativo porque no funcionó, Luli. No le discuta a Monti que tiene información. Yo te pongo un gran información. No tiene razón. A ver, se cruzaron y todo bien. Todo bien. No pasó nada. Estuvo el operativo, pero no habría funcionado. Todo se reía de los operativos, porque hacían mucho operativo. Entonces hubo un operativo, pero se cruzaron. Se cruzaron igual. Nicole se sabía que no iba. Vamos con la próxima, Fátima. Ahí está Fátima Nicolás. Fátima está vestida por Javier Musete. Le quedaba muy lindo el vestido. También está divina. Divina. También cambió su estilo. Me gusta Fátima toda. ¿Por qué está de blanco? Porque en realidad no había un dress code en cuanto al color. Sí que tenía que ser glam. Por eso fue del brillo y del exceso. El colorado en el colorado. Ah, el colorado era así. Sí, así era con el cortejo, como dijo Musete. Muy elegante el marido. Bueno, Fátima está divina. Para mí que es la coloración. El 3-17 para mí que le hace bien. Yo le hubiese sacado el Lozaro, porque tenía el broche ese gigante divino. Georgina Barbarosa, que eligió el color azul también con brillos y que tuvo declaraciones muy polémicas con respecto a, valga la redundancia, la polémica que se armó con Moria, Susana y Mirta. Y sin ningún tipo de preámbulo, dijo, las únicas dos divas son Susana y Mirta. Y sí. Bueno, está peleada con Moria hace rato. Está peleada con Moria. Está peleada con Moria. Lo aclarémoslo, porque si no, o sea, es un tiro por elevación a Moria. Claro, pero hablemos de la polémica. ¿Por qué Moria no se nos dejó la vista? Porque dice que ella no tenía por qué ser cortejo ni de Susana ni de Mirta, porque ella fue la gran transgresora de estos últimos 40 años. Y entonces dijo, encima, yo no voy a hacer cortejo de la señora Susana Jiménez, que cuando me invita a su programa tiene que agarrar un papel para leer y presentarme. Estaba enojadísima. Pero ¿qué iba a ser parte de la de Rojo, Moria? Pero no tiene que enojar con Susana ni conmigo. La llamaron para eso. A mí me llamaron también. Yo les agradezco. La revista Caras me pidieron también el vestido colado, pero tenía una cena. ¿Me perdí algo? ¿Estuvo bueno? Bueno, algo. ¿Qué me perdí? Déjate ir. A ver, Karina Masoco, qué divina. Karina está vestida por la misma que te va a vestir a vos, con María Goró. Ah, eso es María Goró. Muy lindo, de una colección que hizo para París, que estuvo en París en la temporada de desfiles, pero muy linda. Impecable, Karina. Bueno, Karina siempre está impecable. Bueno, el asesor es Celina González Barcácez. Los aros no. Impresionante. ¿No te gustaron los aros, a ver? No, con el vestido... Zapato plata, va bien. Sí. El vestido impecable de María Goró. Y ella tiene cuelzo. Ay, me quería hablar. Bueno, ahí está María Goró, ¿no? Con Sayaj, con Javier Sayaj. Fíjate que eligió el corto. Claro, bueno. Puede, puede. La que tiene patas se pone corto. Y la estampa de flores. No. No, 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 el mío es brasileño. Se vienen las flores, se vienen las flores. Muy parecido, muy parecido, ¿eh? Yo quiero insistir con la información. Muy parecido. No, fue muy... Quiero insistir con la información. Yo quiero saber esa fiesta cuando digo me perdí de algo, porque tenía noche otra comida. Encontrar con muchos compañeros que por ahí jugando... No, pero yo quiero chismes. Igual, perdóname. Gente que se encuentra, gente que se hace miradita, que se hace señas. Algunos llegaron solos y se fueron acompañados. A ver, algunos llegaron solos, sobre todo el tema... D, eso es sexo asegurado. Bueno. No sé si hubo sexo. Sexo asegurado. Yo te digo, hubo gente que llegó sola y se fue acompañada. Mirá, a mí me está llegando... A mí me está llegando información de gente que... Perdón, a la mala, ¿sabe lo que estoy diciendo yo? Hubo chicos... ¿Qué es eso? Por favor. Hubo chicos que llegaron solos y se fueron acompañados. ¿Pero a dónde? Hay sí. Hubo alguien que llegó, que entró, que le dijeron, ¿ves, pibe? No voy a quemarlo. Dijeron, ¿ves, pibe? Hacés cuenta que esto es un shopping. Agárralo que te guste y llévatelo. No. No, no me gustó. No me gustó. Muy mal. Un galán. Bueno, yo te digo lo que... Comentario machista, porque ya sabemos... Ahí está DJ Most. Este no es el DJ que estaría con... Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Chicos, les cuento que es el DJ que tuvo un problema en... Muy contenta, Karina. ¿Se le ve? Estaba bailando muy contenta. Sí, bailando y otras cosas. Te está comiendo la boca, mirá. Bueno, pero ya habían estado, perdóname. Fue primicia de Pamela Latarra, ya habíamos contado que en su momento, habían estado en Miami. Sí. ¿Te acordás que nosotros contamos la historia? Sí. Que se habían encontrado en Miami, que habían quedado en Buenos Aires. Bueno, finalmente cumplieron. Él sigue dando vueltas en Buenos Aires. Pero vemos de Karina lo linda que está. Pero Karina le va a la tapa, qué raro. Karina. ¿Y por qué va a ir a la tapa? ¿Por qué? Siempre está paella. Fue de Prat, de Prat, de Prat. Rarísimo. Bueno, por ahí no le gustó la idea de vestirse de rojo, es el cortejo. Pero no va a ser la tapa si no está vestida del color. Y bueno, pero por ahí ella eligió no serlo. Ah, no creo. ¿Entendés? Bueno, no sé. No sé, ahí lo vemos. ¿Estaba bien vestida? ¿Cómo estaba? Sí, estaba bien. ¿Bien? A mí me gustó el vestido. Con ese lomo lo que se ponga le queda bien, ¿no? Tiene un lomazo, la verdad que sí. Laura Franco. Ahí está Panam. Panam. La amiga Panam. Sí, está muy linda. Pues sin los animales. A mí no me gusta el pelo de Panam. Me parece que es momento de que Laura haga un cambio con respecto a su estilismo con el pelo. Porque una cosa es... No, a todas la estemos elogiados. Paco, Mexaño, lo que decís. Una cosa es el show, para hacer el show. ¿Qué le harías en el pelo antes de cerrar? ¿Qué le harías? A mí me parece que un semi recogido, algo un poco más elegante. No, un vacío. Pero ese es un personaje de los chicos. Por eso, pero ahí no está de personaje. Ahí está de Laura, invitada para una gala. Bueno, por decir algo, Laura es un personaje a las 24 horas. ¿Vos a salir? Yo me la encuentro en el colegio de los chicos y... Y va con el bucle. Sí, señora. Porque ella es Panam. Ella es Panam, la chica... Basta de mujeres. Basta de mujeres. A ver con este modelo. A ver, Amalia, ¿alguna vez te animaste a un modelo? Yo le dije, soy bomballa. No, lo raro de esta imagen es que está vestida. Bueno, pero la que puede, puede. ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? Yo vi algo recién. No, pero perdón. A ver, a ver. ¡Epa, ipa! Ahí, ahí. Yo vi algo. ¡Epa, epa! Ahí, ahí, ahí. ¿Qué, qué? Ahí se vio, se vio, se vio, se vio. ¿Qué es el más que es lo que está pasando? Yo le pregunté y tenía bombacha. Para que... ¿Qué haces bombacha y sin corpiño? No, no tenía bombacha. La cirujana. ¿Nos ves? No, es tremendo lo que tiene el puesto, Luli. ¿Qué se ve? ¿Se ve o no se ve? No, tiene bombacha. ¿A dónde? ¿A dónde? No, tenía bombacha. Vení, ¿a dónde? ¿A dónde? No, es serio. Me lo dijo y mostró ahí. Pero venía nada más conmigo. Esto es un patio, esto no es una foto. No, se nota. Cuidado, Ana. A ver, tenés bien, director. Perdón, ¿eh? Esa tiene una bombacha. Yo solamente porque, Amalia, Ana María. Esa tiene una bombacha. Se la puso de fe. Una bombacha. Y vas de acá. Una nueva que hay, que es muy finita, que viene de acá. Es un hilo que viene por acá. Es un hilo. Es un hilo que viene por acá. Doctor, está muy entretenido, ¿no? No, tenía, tenía. Yo no tengo idea si me pasó volando la hora. Pero tiene un físico increíble. Nos tenemos que ir, me dicen. Tiene un físico increíble.